Esta fue otra importante noticia durante esta semana. El presidente Santos advirtió que el gobierno nacional no iniciará la fase pública de negociaciones de paz con el ELN hasta que esa guerrilla no renuncie al secuestro y devuelva a todos los plagiados que tiene en su poder. Es inconcebible que este grupo, en lugar de dar muestras concretas de paz, insista en el secuestro y en atentar contra la infraestructura de los colombianos, como hizo hoy con otra voladura al oleoducto, causando inmensos daños al medio ambiente por el que tanto dicen preocuparse. Destacó los avances logrados en las negociaciones con las FARC en La Habana por las partes, que horas antes señalaron en un comunicado que se reencontrarán en la mesa de conversaciones el próximo miércoles 4 de mayo. El mundo entero apoya la paz de Colombia y es la hora de que la voluntad del ELN se traduzca en acciones.